Luis Ángel el Flaco revela que su hija se le manifestó de esta manera. María Fernanda, hija del cantante, falleció el pasado 13 de septiembre en Mazatlán, Sinaloa. El cantante de regional mexicano Luis Ángel el Flaco comunicó que su hija María Fernanda, quien falleció el pasado 14 de agosto a causa de un trágico accidente, se manifestó a su familia. El momento le causó mucho sentimiento debido a que no esperaba el lamentable deceso de la joven. A través de una entrevista en el programa Matutino, el famoso detalló que luego de enterarse del fallecimiento de Fernanda, ha tenido momentos muy dolorosos. No obstante, a más de un mes de su pérdida, el cantante relató que el pasado 13 de septiembre la joven iba a cumplir tan solo 22 años. Aquel día aseguró que pasó una peculiar experiencia. Cuando visitaron su tumba, muchas mariposas volaron por todo el lugar. Su mamá de inmediato pensó en ella. El cantante señaló que María Fernanda amaba las mariposas y era un símbolo que todos identificaban en ella. Por tal razón, ese día fue un momento muy feliz para la familia, al recordar que la joven sigue presente en sus vidas. A nosotros nos da alegría y vemos mariposas. Hasta cierto punto sabemos que no es ella, pero pensamos que se nos manifiesta de esa forma. Detalló que las mariposas del 13 de septiembre eran de todos los colores, blancas, cafés, amarillas y la mamá de la joven miró la escena con sorpresa. Agregó que esta manifestación le ha sucedido a más integrantes de su familia. A mi hija le pasó en la universidad, le pasó a mi sobrina y le pasó a su mamá. El actor de igual manera solicitó respeto a las personas por el tema del fallecimiento de su hija. Comentó que ya hizo pública la hora de su deceso y sus causas, por lo que no quiere que le hagan más señalamientos. Finalmente, el flaco aprovechó el momento para hacer un llamado a los jóvenes para que cuiden su seguridad e integridad. Cosa con la que estoy de acuerdo con el cantante, ya que a lo mejor sí dio detalles del deceso de su hija. Detalles que tal vez no tenía que compartir con su público, pero sintió esa responsabilidad, les comunicó a todos, pero también obviamente exige su respeto. El proceso del duelo se puede manifestar de muchas maneras y creo que hay que respetar el momento por el que pasa toda la familia. Y claro, no estar haciendo preguntas, no ser impertinentes y dejarlos atravesar su duelo de manera respetuosa, de manera armoniosa. Porque en sí es algo muy difícil de atravesar. Imagínate ser una figura pública durante ese proceso. Pues claro, obviamente se solicita respeto a todos los medios de comunicación. Hay que ser conscientes de su duelo. Entonces, obviamente le esperamos pronta recuperación a toda la familia. Un abrazo, se le quiere mucho. Ya saben, informó para la mejor 90.7, la Chofi. Gracias. 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 Gracias.